Me gusta ver cuando bailas Me gusta ver cuando pensas en nada más No es que estoy cansado de esperar Así que Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche Que vos te fuiste Me desbordaron Las cicatrices El tiempo va a calmarme Los días van tan rápidos que no los ves No sé jugar sin trambas a este cuerpo amor Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche Que vos te fuiste Me desbordaron La cicatrice